Buenas a todos, aquí estamos con la garganta todavía fastidiada, pero para continuar con el resumen de esta pasada CitizenCon, con tres nuevos paneles en este caso, dos de ellos para mí los más importantes e interesantes, ya que hablan de cosas de un calado muy importante que va a repercutir mucho en cómo se juega en Star Citizen. No os vayáis muy lejos, que empezamos. El primero de estos paneles era el de The Need for Multiple Speeds, en el que hablaron de los cambios del sistema actual de vuelo para ajustar las velocidades de las naves y conseguir un combate más emocionante y cercano, aparte de darle más sentido a la variedad de naves que hay. Nos dicen que hay muchas naves en Star Citizen, con muchos propósitos, y que ofrecerán oportunidades únicas de gameplay, para distintas profesiones y distintos jugadores. En combate, por ejemplo, están los cazas ligeros, medios y pesados. Los ligeros dominarían en el 1 vs 1, los pesados destacarían en el combate en grupo, y los medios internamente los llaman cazas multi-roll, porque tienen muchos puntos de anclaje y mucha flexibilidad de configuración con ello, y eso hace que el jugador tenga la posibilidad de ajustar el rol haciéndolos muy versátiles. Aparte están los interceptores, que básicamente van muy rápido en línea recta, y están pensados para alcanzar a otras naves y deshabilitarlas. Y luego aparte los bombarderos, que están pensados para hacer daño a objetivos más grandes, pero que son malos contra objetivos pequeños. Aparte quieren conseguir que según sea más grande la nave el combate vaya cogiendo un rumbo menos posicional y más en plan naval, donde es importante mostrar para el combate tu lado más fuerte de escudos y combinar mejor la potencia del fuego de las torretas. Si todas las naves fueran iguales no sería divertido, y quieren hacernos pensar qué tipo de nave usar para según qué situaciones, teniendo cada nave sus pros y sus contras como es lógico, y que el principal paso que hay que dar para traernos ese estilo de juego es ajustar las velocidades de combate. El estado actual del combate empuja a las peleas a una especie de pelea de justas, donde por momentos se aumenta mucho la distancia entre dos naves que estén luchando, haciendo un combate más de pasadas, y que esto es lo contrario de lo que quieren tener en el juego. Quieren que sea un combate cercano, en el que la rotación y la maniobra debería importar más que simplemente la velocidad. Pero simplemente porque sí, no pueden bajar las velocidades, debido a lo grande que es el mapa del juego de Star Citizen. Se recorren grandes distancias, ir del espacio a superficie y viceversa, ir a distintos planetas, ir a otros sistemas... Esto esperemos que dentro de poco. Entonces dicen que fruto de este trabajo en Squadron 42 durante el último año, nos anuncian lo que ellos llaman la solución a estos problemas, los modos maestros. La idea es separar el combate de los viajes a larga distancia aplicando estos modos maestros, los cuales son dos, el llamado SCM, o Standard Control Mode, para que nos entendamos modo de control estándar, y el QM, o modo Quantum. El modo de control estándar, es que cuando estemos combatiendo, haciendo minería, haciendo salvage, o cualquier otra tarea específica de cada nave, se reduce la velocidad de la nave. Tenemos los escudos activos, las armas activas y el resto de operativas propias y necesarias para realizar las tareas a las que va destinada la nave. Comentan que las velocidades, en este caso, estarán limitadas entre unos 200 y 300 metros por segundo. Aunque podremos superarlas usando el boost, pero no se podrá mantener la velocidad de forma permanente, solamente se podrá sobrepasar de vez en cuando. El otro modo, el QM, desbloquea el máximo de velocidad que la nave puede alcanzar, pudiendo llegar a este modo a unos 1200 metros por segundo. El modo Quantum tiene un nuevo modo llamado Quantum Boost, el cual se podrá acceder en cualquier momento usando este modo maestro, y es para hacer un salto rápido y dirigido por ti donde te interese, y estará limitado por distancia como se puede comprobar aquí. ¿Veis la barra que baja con una distancia? Servirá para ir hacia un objetivo de forma rápida, por ejemplo, para saltos orbitales alrededor de un planeta, o para ir a puntos de interés cercanos. Durante el modo Quantum, los capacitadores de la nave no funcionarán. No tendremos escudos, los escudos empezarán a disminuir desde el momento en el que se cambia el modo Quantum. Las armas tampoco funcionarán, las contramedidas tampoco, y tampoco se podrá hacer boost a los propulsores. Es como un modo de viaje rápido. Los cambios de un modo a otro necesitarán un pequeño periodo de tiempo y no serán cambios automáticos. Quieren que sea una opción que nos pensemos que tomar. Si sientes la amenaza de alguien y le quieres hacer frente, o no te fías y crees que puedes defenderte, pues activa el modo estándar para tener todo el armamento y defensa y entra en combate. Y en cambio, si directamente ves que no vas a poder combatir, usa el modo Quantum y huye. Dice que esto les da la posibilidad de añadir nuevos roles a cada nave, como dando a las naves interceptoras una mayor velocidad máxima en el modo estándar, facilitando el alcance a otras naves, y haciendo el cambio entre modos más rápido y eficiente, pudiendo recuperar de forma más rápida la capacidad de armas después de volver al modo estándar. Este modo dice que ya lo están jugando en estudio a diario y que está en fase de pulido y balanceo, y que funciona muy bien. El combate es más cercano y las maniobras hechas con la nave tienen un impacto mucho mayor al de antes. Con esto las naves capitales también son mucho más peligrosas para un caza que ahora, porque no se podrá orbitar con una nave en el rango de velocidades anteriores. Con esto cobra más importancia trabajar como grupo a la hora de atacar una nave capital. Nos dicen que todavía queda algo para que llegue a nuestras manos en el universo persistente, ya que el número de naves que se pilota respecto a Escuadrón 42 es mucho más amplio, y hay naves con más particularidades, pero lo más difícil, que es el sistema, ya lo tienen hecho. Ahora falta ajustar números, pero están muy contentos y con muchas ganas de que lo tengamos. Yo tengo que decir que no soy persona de combate, pero si oigo hablar a gente que sabe de esto en el juego y están todos entusiasmados, o al menos es la sensación que me da. Así que yo también lo estoy. Lo que no era normal era ver una Gladius o incluso una Aurora tirar abajo una Hammerhead, porque lo he visto. O ver esas peleas de justas viendo como dos naves que están peleando se iban en un abrir y cerrar de ojos a miles de kilómetros de distancia por una simple pasada. Ya veremos cuando lo pongan, tendrán que hacer muchos ajustes, pero da la sensación de que se han puesto en el camino correcto. El siguiente panel es uno cortito. Es enseñar la nueva cara de Lordville. Lordville fue la primera ciudad que se puso en Star Citizen y se ha quedado anticuada. Ahora han aprendido mucho más de cómo hay que hacer un sitio así. Según iban añadiendo ciudades nuevas, iban deseando volver al nuevo Lordville. Y bueno, parece que el momento ha llegado. Van a añadir muchos edificios, ya que van a añadir gameplay en los interiores de ellos, para lo cual Lordville, tal como hasta ahora, no es bueno. Comentan incluso que ahora será posible volar entre los edificios. Primero estuvieron haciendo bocetos en 2D, para ver que la ciudad y la colocación de los nuevos edificios tuviera sentido, haciendo la ciudad en torno al CBD, el distrito de negocios. Luego pasamos de imágenes en concepto, allá hay imágenes de la ciudad en motor de juego en white box. La ciudad gira, como dicen, en torno al CBD y a la zona de aterrizaje. Han añadido edificios con landing pads, los cuales usaremos para entrar al interior de los edificios y realizar actividades allí. El panel termina con unas imágenes ya in game de Lordville, que las dejo ver tranquilos. Estos white box, a mí personalmente que me lo den así, a ver qué os parece. Para contar con una pérdida, suscríbete al retrouver polvo enuencia, si plantea algunarica, ya sabётan todo eltagio y si estén, resolve lamentando un plan de desigcia de colaboración. Lo siento más Но por algo básico. Y ahora el último, y para mí el panel más interesante de todos, el llamado Powerplay, en el que nos hablan de algo que va a cambiar cómo se juega Star Citizen en el futuro. Y no es nada más y nada menos que la gestión de recursos de naves e incluso edificios. Nos dicen que este es el sistema que permite que los ítems produzcan, consuman y guarden recursos en el juego. Es la representación digital de la vida real de cables, tuberías, tanques de combustible, baterías o cualquier otra cosa de ese estilo. Es el fundamento de las naves, donde hay energía y combustible, pero no todo se queda ahí. Es extrapolable a cualquier otra cosa que nos podamos imaginar. Que no solo es algo que hará funcionar a las naves, es algo que hará funcionar el universo en sí. Será como funciona un outpost, un búnker, una estación espacial, una zona de aterrizaje. Absolutamente todo en Star Citizen funcionará con gestión de recursos. Comentan que aumentará drásticamente en tiempo de destrucción de un vehículo en Star Citizen. Y que la idea es animar a la gente a deshabilitar una nave antes que destruirla. La gestión de recursos nos abre la posibilidad de la creación de bases, en las que nosotros tengamos que hacer esa gestión de recursos, llevando combustible, haciendo reparaciones, y lo que llevada a naves es lo que hace la multitripulación posible. Dar incluso roles a los jugadores, como ingeniero, mecánico, oficial táctico. Mientras el ingeniero tiene que mantener el funcionamiento de los recursos, habrá mecánicos por la nave, reparando cosas, cambiando, reparando fusibles, o componentes que se hayan roto. Habrá oficiales tácticos, moviendo y gestionando escudos de un lado de la nave a otro según las necesidades del combate. Mientras el piloto hace su trabajo, los terreteros intentan eliminar a cazas enemigos u otras naves. Es el sistema que hará posible el uso de naves como la Idris, o la Javelin incluso en el juego. Esta es la idea general. Pero pasamos a los detalles. La gestión de recursos se puede dividir en varios elementos. Recursos energéticos, soporte vital, mantenimiento de ítems, manejo de relés, control de acceso y gravedad. En la parte de recursos energéticos, los jugadores podrán sobrecargar ítems, con la idea de hacerlos más eficientes, a riesgo incluso de quemarlos. Los jugadores tendrán que estar atentos al balanceo de recursos, potencia, combustible, refrigeración, calor generado, etc. Con la idea de mantener la nave balanceada dando prioridad a ciertos ítems, como el soporte vital, por ejemplo, la cual será la principal cosa a cuidar, ya que sin su correcto funcionamiento os podéis imaginar el desastre. Aparte del mantenimiento de los ítems, se podrán apagar, encender, retirar los defectuosos para arreglarlos. Se podrán configurar con diferentes subcomponentes instalados en los mismos, los cuales darían diferentes bonus al ítem principal, dando una capacidad de configuración muy extensa. Con el manejo de los relés, tú como ingeniero, tendrás que hacer gestión de ellos. Cada ítem de la nave está conectado por ellos, son importantes especialmente en naves grandes, y habrá que configurarlos de forma efectiva. Con ello quieren que puedas mejorar el rendimiento de la nave según las necesidades del escenario que estés viviendo con tus compañeros en el interior. Con el control de acceso se introducen los roles en la nave. El capitán de la nave asignará roles a los jugadores, por ejemplo, si dices que uno sea el ingeniero, el ingeniero tendrá un acceso específico para ese rol, mientras que el que sea asignado como piloto, por ejemplo, no tendrá acceso a los mismos que tiene el ingeniero, y solamente se podrá dedicar a pilotar la nave. Así como un torretero solo tendrá acceso al uso de las torretas de la nave, o un oficial táctico al uso de los escudos. Al final nos hablan de la gravedad, y bueno, todos sabemos lo que es la gravedad. El control de la gravedad de la nave, lo que hace que haya una arriba y una abajo, y vayas con los pies en el suelo. Se podrá apagar o encender la gravedad de distintas salas de la nave para realojar energía a otros lugares, por ejemplo, o simplemente sea algo que se pierda por una avería o una explosión. Dicen que actualmente tienen prototipos ingames de uso de potencia, gravedad, soporte vital y el uso de relés. Nos muestran el funcionamiento, de ejemplo, de lo que sería quitar un fusible para distribuir la energía de la nave, para hacerla más eficiente. Aquí se ve cómo se quita un fusible para llevarlo a otro sitio, y hacer comúnmente la regeneración energética en esa parte de la nave donde va colocado el nuevo fusible. Se puede ver cómo cambia el color de las líneas en la especie de mapa que hay a la derecha, si os fijáis bien. Luego enseñan una sala a modo de ejemplo de cómo se puede despersionalizar una sala, y hacer que la gente incluso no pueda respirar y se ahogue. Este mismo sistema serviría para apagar incendios. Se podrá cambiar la temperatura de las salas, y vemos que cuando se prende fuego a algo, el oxígeno de la sala se consume mucho más rápido. Después muestran lo que sería ajustar la gravedad por salas, pudiendo encenderlo, apagarlo, o reducir incluso la fuerza de gravedad de la sala. A continuación nos enseñan cómo afectaría la pérdida de fusibles en según carriles a la regeneración del escudo de una Hammerhead, para ver la importancia de que esto funcione correctamente. Dicen que esto es un trabajo enorme y muy complicado, que se quieren asegurar de hacerlo bien, porque es muy importante. La idea inicial de primera iteración de todo esto contendría en teoría los ítems interactuables y accesibles en las naves. Gameplay de relés, cambiar fusibles de los mismos relés y balanceo de los recursos, aparte de proveer de pantallas y las interfaces necesarias para el desarrollo de todo esto en el juego. Dicen que tal vez sea la cosa que más va a cambiar el juego en la que ellos han trabajado, que al fin tienen todas las herramientas necesarias para de verdad traer una experiencia multitripulada a las naves, y hacerla extensible al resto de localizaciones de Star Citizen, desde la nave capital más grande al outpost más pequeño. Personalmente creo que va a ser algo muy sacrificado para el que le toque, como el que era Hiller en el WoW o en otro MMO. Muchos de vosotros diréis, ¿quién narices va a querer hacer todo eso corriendo de arriba abajo? ¡Qué aburrido! Bueno pues aquí mismo hay uno, a mí me gusta, pero me huele que al final seremos los que nos comeremos el marrón. ¡Hemos muerto por culpa del p*** ingeniero! En fin, seamos buenos con los que hacen lo que otros no quieren, por favor. En fin, un cambio muy importante y necesario para el juego, y que si encima yo ya escucho qué es lo que hará las bases de los jugadores posible, pues ya me entra cierta ansia. En fin, me queda el panel de las naves, y la parte final de dos horas y pico con el señor Kirill Roberts. Dentro de poco, si puedo, os lo traigo. Una vez más, espero que os haya sido útil, que os haya gustado. Hasta prontito. Larga vida y prosperidad.